En un accidente de tránsito registrado en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento La Mesa, falleció Márgare Borges Manjarres, docente de la institución educativa Benito Ramos Tres Palacios en Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, luego de colisionar Contra un árbol cuando conducía un automóvil de su propiedad Señores, venga, accidente vía La Mesa, mire cómo quedó esto Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de una mujer luego de que el vehículo en el que se movilizaba Impactó contra un árbol El siniestro ocurrió a las 11 de la mañana de este domingo Cuando la víctima identificada como Margaret Borges Manjarres Conducía un carro color rojo con dirección al corregimiento Azúcar Buena Vía que también es conocida como La Mesa Jurisdicción de Valledupar Al parecer, la hoy fallecida de profesión docente Perdió el control del vehículo saliendo de la carretera y chocó contra el objeto fijo Transeúntes ayudaron a la mujer y le brindaron los primeros auxilios Hasta que llegó una ambulancia que la trasladó al centro médico más cercano En donde posteriormente falleció Borges Manjarres Ejercía como profesora en una institución del corregimiento de La Loma Institución Benito Ramos Familiares y amigos cercanos lamentan su repentina partida Los actos urgentes estuvieron a cargo de la policía Sijín Quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando Cardiología no invasiva Además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Métodos diagnósticos Métodos diagnósticos Métodos diagnósticos